El plan de vuelo del piloto de la aeronave de la Mía aún permanece sobre Cerro Chapecoense, sobreviviendo a dos meses de intemperie, pero son pocos los objetos de propiedad de las víctimas que aún quedan en el lugar. Es algo muy doloroso, muy doloroso saber que estamos aquí removiendo todo esto, donde murió tanta gente, sacando los escombros, mirando las pertenencias que se encuentran por ahí en el suelo, las cosas personales, entonces siempre es algo muy complicado. En su tractor, ese unitén se recoge y transporta lo que quedó de las pertenencias de las víctimas y los restos del aeronave en la que viajaban los sueños de 77 personas, mientras en Brasil los sobrevivientes esperan que los colombianos se conmuevan y regresen las pertenencias de las víctimas. Es muy importante para todas las familias, papás, mamás, hijos, que puedan recibir nuevamente objetos particulares de las personas que se fueran. Poco a poco, Cerro Chapecoense queda descubierto, pero en sus entrañas permanecerá la tragedia. Se están acumulando todos los restos en diferentes, hay en otro sitio diferente donde ocurrió inicialmente el accidente y esto lo están transportando para el municipio de Guarnia, unas bodegas, porque esto todavía sigue en custodia, está bajo unos seguros y demás y seguramente será tema de investigación muchos de los elementos que hay ahí todavía. Los objetos ya no estarán más en el lugar, las marcas de la tragedia se irán borrando, pero Cerro Gordo, ahora Cerro Chapecoense, quedará siempre en la memoria como testigo de este trágico episodio. Cerro Gordo. Cerro Gordo. ¡Gracias!